El dólar vuelve a ser noticia porque rosa otra vez los 10 pesos. Evidentemente, por más trabas que quiere imponer el gobierno, por más controles, el tipo de cambio paralelo se sigue escapando. No solamente se sigue escapando el tipo de cambio paralelo, sino que lo más grave es que no se cumple la promesa o el motivo por el cual el gobierno dice que pone todos estos controles y profundiza el CEPO, que es no perder reservas internacionales. Y es lógico, en definitiva, que cuanto más lo profundice al CEPO, más suba el dólar paralelo, porque todo el mundo sabe en la Argentina que los CEPO terminan mal, y no porque seamos adivinos ni mucho menos, sino porque lo podemos ver en otros países, como es el caso de Venezuela, o en la propia historia argentina. En la Argentina hubo, en los últimos 70 años, más de 20 programas que tuvieron controles de cambio. Todos terminaron mal. La gente entonces dice, si esto se profundiza, entonces está predestinado a terminar mal también. Y lo que sucede no es que la gente demanda más dólares. No nos equivoquemos, porque si no vamos a tener el diagnóstico equivocado. No, nos escapamos de los pesos, nos escapamos de los activos domésticos que son más riesgosos, y por eso, en definitiva, demandamos activos externos, entre los cuales está el dólar, pero podría estar el euro y podría estar el oro también. Aldo, y además confluyen dos noticias acá, me parece. Por un lado, la caída de reservas permanente, en los últimos dos días, 500 millones. Y del otro lado, el anuncio, o ya la perspectiva, de que el Banco Central va a emitir no menos de 30 mil millones de pesos hasta fin de año, para tapar el agujero fiscal que ya supera los 100 mil millones de pesos. Entonces, tenés cada vez más pesos y cada vez menos dólares. Conclusión, sube el tipo de cambio. Tenés cada vez más oferta de pesos y lo que tenés por el otro lado, lamentablemente, es con toda la profundización del cepo, es una mayor percepción de riesgo de la gente y, por lo tanto, una menor demanda de pesos. Si vos tenés más oferta de cualquier producto, digamos, vasos, y a su vez bajás la demanda de ese producto, lo que va a pasar es que ese producto va a valer cada vez menos. Y es lo que estamos viendo. El peso vale cada vez menos y, por lo tanto, se ve reflejado en un dólar que sube. Pero no porque el dólar sube, sino porque lo que está pasando, lamentablemente, es que nuestra moneda cada vez vale menos. Aldo, se habla de un desdoblamiento cambiario específicamente para turismo. Algunos dicen que esta tal vez sea una de las primeras medidas que tome la Presidenta cuando regrese el 18 de noviembre, el próximo lunes. ¿Sirve para algo poner un dólar turista que, evidentemente, le puede dar un alivio al sector turístico interno a la hora de recibir extranjeros? Porque, bueno, va a poder usar un tipo de cambio más alto. ¿Esto es practicable? ¿Tiene lógico o va a seguir emparchando? Para mí, en el mediano plazo va a ser un parche. Pero es cierto que coyunturalmente le va a dar un alivio al Banco Central, nada más, si es que, por ejemplo, transforman en legal lo que hoy es el dólar paralelo para transformarlo en una suerte de dólar turista. Porque en ese mercado podría prescindir el Banco Central de participar y el precio se regularía por la oferta y la demanda y eso aliviaría, ciertamente, las reservas del Banco Central. Pero no resuelve el desdoblamiento el problema más grave que tienen los ecos cambiarios, que es que al no reconocer el verdadero valor del peso, que están depreciándolo continuamente para cobrarnos impuestos inflacionarios, para financiar los excesos de gasto del gobierno, en el tipo de cambio oficial, están haciéndole una quita, una retención, un impuesto cada vez más grande a los sectores productores de bienes exportables. Los están asfixiando. ¿Y cómo eso se va a mantener? Porque seguramente las exportaciones, los resultados, las liquidaciones de las exportaciones van a seguir pasando por el mercado oficial actual. Lamentablemente, la asfixia que hoy sienten todos los sectores productores, sobre todo aquellos relativamente menos eficientes, de la economía argentina se va a ir profundizando y eso es lo que es más grave para la Argentina, porque con el tiempo nos va a meter en otra recesión. Como conclusión, Aldo, siempre caemos en lo mismo. Acá hay que trabajar para la eliminación del CEPO, porque tarde o temprano no vamos a tener más restricción cambiar en Argentina. Puede ser en dos, tres o cuatro años. Entonces, cuanto antes se arranque con el sinceramiento de lo que está pasando, mejor. En la medida que el gobierno quiera seguir escondiendo esta situación de tener un dólar súper retrasado, como es el dólar oficial, y un paralelo que desde mi punto de vista está por encima del promedio que debería estar un tipo de cambio en Argentina, bueno, en la medida que se demoren las soluciones vamos a tener más distorsión y más brecha cambiaria. Esta es mi sensación, ¿no? Y es la mía también. Lamentablemente, algunos funcionarios del gobierno dicen, bueno, pero esto va a tener un costo muy grande. Cuanto más demoremos el hacerlo, el costo va a ser mayor, y los que lo van a pagar van a ser los mismos. Todos los argentinos y seguramente, sobre todo aquellos que son los sectores más pobres. Entonces, yo recomendaría hacerlo cuanto antes y hacerlo ordenadamente, porque acá no es simplemente sincerar en el tipo de cambio oficial lo que verdaderamente vale un peso hoy, sino además tratar de resolver los problemas que nos llevaron a esta situación. Y el problema más grave que nos llevó a esta situación es el haber saqueado de la forma que lo hicimos al Banco Central para financiar los excesos del gasto del gobierno. Si no frenamos con ese despilfarro que hay de gasto público, lamentablemente el saqueo del Banco Central va a continuar y no vamos a resolver nada con una devaluación simplemente. Y es más, podemos llegar a espiralizar un tipo de cambio libre y además la inflación. Aldo Abraham, un gusto. Muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.